Por fin es sábado. Hoy podemos acordarnos de la Virgen Santísima. Seguro que San Pío de Pietrelchina, cuya fiesta se celebra hoy, en este día 23 de septiembre, está encantado de que nos encomendemos a la Virgen. Él que fue un gran devoto del rosario, un gran rezador del rosario, y que llegó a decir aquello de verdad, ojalá el día tuviera 48 horas para poder rezar más rosarios. San Pío de Pietrelchina nos enseña martiramente a la Virgen María. Es verdad que de él se han dicho muchas cosas grandes, de grandes milagros que él realizó, de grandes dones con los que el Señor le regaló. Pero de San Pío de Pietrelchina lo que destaca es su entrega al Señor en el silencio del confesionario, su espíritu de penitencia en cada momento, sabiendo ofrecer al Señor los insabores, las dificultades, las contrariedades que tenía que padecer. También incluso a veces la injusta persecución que sufrió, ¿verdad?, que le mandaron incluso callar y no celebrar misa en determinados momentos. San Pío de Pietrelchina es un testimonio de vida, de fe y de amor al Señor, que nos puede ayudar a todos nosotros a darnos cuenta de que tenemos que entregarnos al Señor, que el Señor bien vale nuestra entrega del todo. En el Evangelio hoy se nos narra la parábola esa de que el segador salió, ¿verdad?, a sembrar en los campos y parte de la semilla cae en tierra, en tierra que rogosa y otra entre zarzas y otra en mitad del camino y otra en tierra buena. Todos conocemos perfectamente ese Evangelio y todos conocemos perfectamente la explicación que Jesús da, ¿verdad?, de la parábola. Tú y yo tenemos un corazón que es de tierra buena. En ella el Señor ha puesto la semilla de la palabra de Dios. Tú y yo hemos escuchado a Jesucristo y le hemos oído hablarnos al corazón. Vamos a decirle al Señor que queremos dar fruto abundante, que queremos como San Pío ser testigos del amor de Dios y ser capaces de transmitir a otros hombres y mujeres de nuestra sociedad, a tantas personas que todavía no le conocen, el amor que Dios les tiene. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias de España.